Hay que verte sentir... Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenos días, Alex. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos aquí revolucionando las pistas. Ok, estamos comunicables a través de... A través de las aplicaciones o de nuestra propia aplicación Viva FM Orlando. Totalmente gratis para todo el público y para los oyentes de Revoluciones por Minuto. Así es, también estamos comunicables a través de RadioRPM.com, Facebook Live, que me pueden ver ahí, como todos los sábados, y pues a través de YouTube, ¿verdad? 99.5 FM, con 50.000 vatios de pura fiebre. Y a través de la 10.30 FM, no, AM, pero estamos FM. Bueno, muy buenos días, Bombi, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estamos todos? Activaditos, activaditos por aquí. Bueno, y para comenzar, Happy Thanksgiving to everybody. Claro. Yeah, thank you, thank you. Happy Thanksgiving to everybody. Gabo, Gabo. Bueno, claro que sí, así es que hemos tenido, ¿verdad? Desde el jueves, no, desde el jueves, ¿verdad? Sí, jueves. Se está comiendo pavo. Desde el jueves. Ah, comiste mucho pavo, Alex. Sí, comí pavo. Bombi, comiste pavo. Sí, sí, tremendo. Tremendo. ¿Quién cocinó, Bombi? Mi mamá, my mother, the best. Ah, oye, me dicen, no enviaste nada para acá, así es que quedamos aquí, esmallados. Estaba la dragita que se orilla. ¿Cómo va a ser? Deja eso. Pásame una pierna de pavo. Quedó una piernita de pavo, por lo menos, una patita. Bendito. Nada, nada. Un canto de papel aluminio. No me digas. No. Bendito. Oh, wow. Bueno, bueno, te puedo decir que por acá pues comimos pavos y seguimos comiendo pavos, ¿verdad, Luis? Comimos pavos el jueves por la mañana. Luego me fui a casa de mi hermana y comí pavo por la tarde. También Ida, también comió. Ok. Sí, por ahí está Ida y también comió pavo dos veces. A las 10 de la noche, cuando llegó Luis Felipe, comimos pavo. ¿Ah? Ok. Sigue el conteo. Ok. También comimos pavo anoche. Válgate. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que hay pavo hasta en las paredes en casa. Mira. No hay nada. Bueno, ¿qué te cuento, Bombi? En el día de hoy, como de costumbre, pues tenemos un show bien ameno. Vamos a hablar de lo que pasa en nuestras pistas cercanas, ¿verdad? También tenemos tremendo calendario de eventos, como de costumbre, ¿verdad? Todos los sábados. Vamos a tener, vamos a hablar con una chica directamente de Puerto Rico. Mira, a Alex le encanta. La Nani Racing. Un aplauso para la Nani. Vamos a hablar con Nani. Oye, y nos va a contar lo que pasó por allá en la víspera del pavo en Salinas, Puerto Rico, donde tiraron las puertas por las ventanas y allí se corrió y se comió pavo. ¿Ok? Así es que vamos a ver si hablamos con ella. También tenemos tremenda entrevista. ¿Recuerdan la semana pasada que no pudimos terminar con Andy? Mira, contando de las cosas nuevas que vio allá encima. Pues vamos a ver si se conecta esta vez un poquito más temprano para que nos cuente lo que él vio allá encima. Es en la juguetería de todos los corredores y de todos los mecánicos que se presenta todos los años y que están esperando este auto show por el año completo para participar, para ir a ver lo nuevo que trae y que se ve allí, donde el próximo año te vas a poder montar en uno de esos autos, ¿verdad? Y fíjate, Alice, que es bien interesante porque allí vas a poder ver los modelos que en el próximo año te vas a poder montar en ellos. Y seguramente voy a llevar mi cámara para nunca olvidarme de cada uno de esos modelos. Sí, modelos de autos. Sí, estoy hablando. ¿Tú estás hablando de otros modelos? No, no, para nada. Yo soy muy serio, yo soy muy serio. Ay, sí, muy juicioso, se dice, ¿verdad? Eso. Oh, yeah. Y, Bombi, pues como te cuento, pues allí se ven cosas muy... Sí. Los mejores autos y los mejores prototipos se presentan allí para podernos montar el próximo año en una de esas máquinas. También, fíjate que te voy a contar, la gente, esto que les voy a contar aquí es bien extraordinario, porque hoy vamos a hablar de los cuatro equipos que son sancionados también, ¿ok? Y también vamos a hablar de padre e hijo que son arrestados y te voy a contar por qué. Así es... Válgate. Ajá, ya tengo detalles. Así es que vamos a un corte comercial y regresamos en breve. No lo quites. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores, grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenos días. Muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos a otro programa más después del pavo. Revoluciones por Minuto. Oye, y cuéntame algo especial en tu cocina, Alice. Bueno, nosotros somos una familia muy grande, entonces cada familia se encargó de traer un plato diferente. Ay, qué. Entonces, uno trajo pavo, el otro también trajo pavo. Otro trajo pernil. Otros trajeron diferentes ensaladas de verduras. Luego, muchas bebidas también de diferentes colores y sabores. ¿Really? Y se pasó rico, se pasó rico. Ven acá, ¿y se come lo mismo que se come en Colombia? No, es que en Colombia no se celebra este día. No. No se celebra Día de Acción de Gracias. No. Nosotros lo vinimos a aprender acá. Wow. Y no le dan gracias. Nosotros le damos gracias a Dios el 31 de diciembre. El 31 de diciembre. ¿Really? Es diferente, diferentes culturas. El 31 de diciembre para nosotros es como el Día de Acción de Gracias. Y yo creo que para muchos hispanos también sería lo mismo. Ok, ok. Entonces, es algo parecido. Es similar. Es similar a la celebración. Fíjate, el 31 para nosotros es que toda la ropa tiene que ser nueva para coger el año. Sí, claro. Y con plata en el bolsillo. Ropa interior y ropa. Todas las cervezas tienen que ser nuevas también. Sí, sí, sí. Todo tiene que ser nuevo. No, Bambi, ¿qué pasa? ¿Qué? Yo sé que tú te compras tu alcalde. Por Dios, caramba. La peluca está a mí y las uñas. No, pero tiene que ser nueva. Fíjate que es una tradición que tienen, no sé si los hispanos solamente, pero yo creo que en el mundo entero. Porque se, y se regala también en otras culturas, se regala un pendiente, se regalan como unas pantallas, o se regala un collar, que sea nuevo, y se los regalas a tu mejor amigo. Ok. Fíjate que diferentes culturas porque las he vivido y a mí me regalaron algo el 31 y yo no estaba esperando nada. Porque usualmente tú esperas los regalos el 25 de diciembre. Ok. Para nosotros, para nosotros cogemos una maleta de viaje, le damos una vuelta al sector donde nosotros vivimos y eso significa que tú vas a viajar ese año. ¡Ea! ¡Qué interesante! ¡Mira, no! Yo no sabía. Es como darle una vuelta a la estación. Ajá. Y ya, y ya llegas y ya significa que ya tienes un viaje asegurado para este año. Ya, para mí cuando yo cojo la maleta en la mano es que yo tengo ahí el año viejo. Sí. Y que le estoy dando el último paseo por el barrio. A año viejo. Ok. Nosotros tenemos también por costumbre construir un muñeco, rellenarlo con papel o madera para luego prenderle fuego y ese es el año viejo que se va. No me digas. Son brujerías. No, 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 no. No, 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 no. Se puede. Que sea brujería, dice Bombi, pero no, no, no. Es un crimen, está matando a alguien, quemándolo. Es que es en diferentes culturas. Mira, en Ecuador, en Ecuador hacen también lo mismo, pero con figuras públicas. Por ejemplo, algunos hacen a Tron, otros hacen a Obama, otros hacen a, bueno, personajes que han sido celebridad y los queman. Pero los hacen en Ecuador, los hacen en tamaño escala, grandes, los hacen grandísimos. Oh, wow. Nosotros lo hacemos a tamaño normal. Imagínate un Hulk. Ajá. Un Hulk, un Hulk lo hacen del tamaño de esta estación, grande. Y eso es como para ir a tomar fotos. Hacen unos muñecos impresionantes. Eso lo hace la gente de Ecuador. ¿De veras? Ah, ok. Y el muñeco no lo, no le ponen así agujitas ni nada. No, no, eso no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Lo rellenan de pólvora. Ah. Lo rellenan de pólvora. Y lo explotan. Y lo explotan. Entonces, ese es el show. Ese es el 31. Ese es el 31. Oye, qué interesante. Sí. Y cada uno llevará un muñeco diferente. En cada casa, en cada sector se hace uno. Entonces, o si hay otra casa, otra familia que quiera hacer otro, también se puede. Pero por lo normal, siempre hay muchos muñecos que se queman ese 31. Oh, wow. Ah, ok. Interesantísimo, ¿no? Bien interesante. Ok. Sí, le queremos dar excusas a las personas que nos siguen en Facebook. La internet no está trabajando bien hoy. Exactamente. Así que, como la semana pasada, estará el programa dividido en diferentes segmentos. Pero ya está puesto de nuevo. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Y vamos, que sé que nos están viendo allá en Puerto Rico. Así que se está interrumpiendo un poquito, pero vamos a ver, vamos a trabajar en eso. Ok. Así es que estamos, pues, vamos a ver si funciona la cosa. Bueno, como les dije, en el día de hoy, pues, tenemos un calendario de eventos. Fíjate que Bombi, mira, viste allí que en Bradenton, hoy. Bradenton. ¿Qué pasa en Bradenton? A ver, ¿qué tanto sucedió? Aquí lo tengo del 29 al 30, que es hoy, ¿verdad? Se estaba celebrando con 50 mil, 5 mil dólares Super Pro, ¿verdad? Y eso se llama The Susan King Memorial J.R. Dragster Race. Y todo esto está sucediendo ahora mismo allí en Bradenton Motorsport Park, ¿ok? También el 5 y el 6, del 5 al 8 de diciembre, también en Bradenton, tenemos las Snowbird Aulo Nationals, que esperamos estar por allí porque no me lo puedo perder. Bombi, no nos podemos perder eso. Eso va a ser bueno. También, también en diciembre, la Citrus National, noviembre 29 a diciembre 1, en Palm Beach, nos mudamos a Palm Beach, está el Citrus National, ¿ok? El Citrus National. Y en, por ahí seguimos, y creo que para mí lo más importante en este momento es las Snowbirds en Bradenton. Así es que para allá nos vamos. Bueno, tenemos una llamadita por ahí, vamos a tomarla. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para Nani, buenos días para mí. ¿Cómo estás, Nani? Bien, 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 acá cogiendo calor y se ve con frío. Malvada, estás matando la liga por ahí. Trabajando, trabajando. Trabajando mucho, lo sabemos que estás trabajando mucho. Pero fíjate que en la víspera del pavo estuviste allá en Salinas. Cuéntanos, porque queremos saber qué fue lo que aconteció en la pista de Salinas. Bueno, pues allí estuve dando presencia junto a otras modelos. Mis chicas, Reisy. Estaban todas bellas. Estas modelos, pues, son mis amiguitas mías. Que nos hemos conocido en otros eventos previos. Y entonces, pues, la administración de la pista me hizo el acercamiento para que hiciera presencia con otras chicas. Entonces, pues, esas chicas fueron seleccionadas y estuvimos allí compartiendo con el público. Nos sacamos un montón de fotos. Interactuamos. De verdad que la pasamos súper, 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 súper. Fue un día bien especial. El público súper acogedor, súper respetuoso. Interactuamos con todo el mundo y la pasamos de show. Ready para el próximo. Claro, tú sabes que eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Interactar así con el público y ver que el público acepta. Y especialmente tú, Nani, que tienes ya un nombre, ¿verdad? Y que todo el mundo está esperando. Cuando dicen, la Nani viene, olvídate, viene el ciclón por ahí. Viene el ciclón, viene matando a la liga. Así es que eso está muy, ok, muy, pero que muy interesante. Y estamos muy contentos porque siempre estás cooperando con Revoluciones por Minuto. Y eso, pues, llevando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Entonces, pues, te doy las gracias y te deseo que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí, ahora mismo, aquí, que todo el mundo está escuchando. Sí, gracias a ustedes también, siempre por apoyarme, por recordarse siempre de mí. Nos veremos pronto por allá. Y nada, estén pendientes que este próximo 22 de diciembre vamos a estar en una actividad acá en Quebradilla. Así que ya la promo sale en estos días. Así que todo Puerto Rico que le gusta el TOT, la RAM, la Raptor, el boceteo, es un evento súper, súper, súper grande y vamos a estar dando presencia el 22 de diciembre en Quebradilla. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias. Esa es la Nani Racing directamente desde Puerto Rico. Gracias, gracias, Nani. Te queremos mucho. Bueno, vamos a tomar, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Hola, Magda, buenos días, ¿cómo estás? Oh, my God, nuestro amigo Andy. Saludos, Bomby, al resto de los muchachos y a los radio oyentes. Saludos a todos, ¿cómo están? Saludos, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Bueno, Andy, sabemos que la semana pasada, pues, estábamos hablando contigo de las cosas nuevas que vistes allá encima, ya que no tuve la oportunidad, ¿verdad?, de estar por allí, pero estuviste por allí y vistes muchísimas cosas nuevas, vistes cómo está el mundo de los turbos, que en eso es lo que tú estás metido toda la vida, ¿verdad que sí? Él estaba allí encima y estaba por debajo también. ¿Oh, sí? Encima y por debajo. Encima y por debajo. Exactamente. Definitivamente muy excited con muchos de estos productos nuevos que vimos, especialmente lo que viene en el mundo de los turbos. Ok. Precision Turbo tenía en exposición una turbina de, como te hablé la semana pasada, de 143 milímetros. Tecnología nueva, ultraliviana, algo que en estos momentos muchos de nuestros fiebruses con Imports me van a decir que un poco grande, pero como le he dicho a todos, nunca hay turbo grande si hay motor. Espero en un futuro cercano ver estas turbinas en los carros Imports y van a ser esas turbinas en otros tamaños y los números van a seguir cambiando. La última vez que hablamos te dije de la, te hablé de la línea XPR de Precision, que quería que lo usara un rotativo, que iba a cambiar esto. Lo usó el rotativo más rápido que hay ahora de dos rotores y vieron una diferencia grande. Y esta nueva tecnología de turbo que viene ahora, yo creo que van a ver una diferencia mucho más grande. Yo espero ver estos carros en los tiempos de los 5 segundos muy pronto, muy, muy pronto. Qué interesante, fíjate que ya se está viendo, ¿verdad? Así es que estamos un poquito apagados, pero ya mismo todos los corredores estarán usando estos turbos que van a ser otra bomba más y poner los autos. Han hecho la bomba en todo, donde lo han puesto en los carros cuatro cilindros, el más rápido del mundo, el CACA también lo tiene. En todo lo que lo han puesto, los carros están volando, Magda. Exactamente. Y es simplemente porque la tecnología de turbo sigue avanzando, le siguen poniendo, mientras más bus le ponen, más combustible le ponen, necesitan más escape. Y aquí es donde se están dando cuenta, le están poniendo ruedas de escape que hace un año atrás todo el mundo hubiera dicho que es imposible que un motor pequeño lo moviera. Pero lo que entra por adelante tiene que salir por atrás. Por eso es que tú ves que están haciendo más y más fuerza. Son más livianos los turbos hoy en día. Y esta misma tecnología puede ser usada en carros de calle. Si usan el turbo correcto para la aplicación, el que está armando un carro para chinchorriar y tiene un motor cuatro cilindros, no va a usar el mismo turbo que ese carro de carrera. Por eso es muy importante, como yo le digo a mis clientes, que cuando van a comprar un turbo, el turbo es el componente más importante de esa combinación. Deben escoger la turbina correcta. Y la turbina correcta viene con el motor, el combustible que usa, qué transmisión tiene, todo eso tiene que ver y para qué va a ser usado el auto. Correcto, claro que sí. Pero se puede poner en un auto de carrera, digo, de calle, digamos, o nos vamos por ahí. Tiene que ser un turbo más pequeño, me imagino. Más pequeño que sea el turbo correcto para la aplicación, porque hay muchachos en la calle que quieren correr con 40 libras de bus. Y hay otro que lo que quiere es el carrito con 15, 20 libras de bus. Entonces se le pone el turbo correcto para lo que quieran hacer con el vehículo. Si es un auto de calle, yo le pregunto mucho a mis clientes qué combustible usan. Eso es extremadamente importante. Por ejemplo, si es un auto de gasolina, no produce la misma cantidad de escape que un auto que use E85. Totalmente diferente. El turbo hay que combinarlo diferente. Exactamente. También hay mucha tecnología ahora que va a seguir ayudando a nuestros carros de carrera y a los autos de calle con mucho mejor performance. Ahora vienen unos waste case electrónicos. En vez de tener una botella de CO2 o un bus controller, con el waste case puedes controlar todo el bus completo del auto. Oh, ok. Eso está bueno, muchos cambios. Y ahora vamos para el Cima Show. Yo, en el Cima Show este año espero ver, he estado hablando con varios manufacturadores, fabricantes de aquí y de otras partes del mundo, los cuales van a estar exponiendo productos muy interesantes, los cuales te tendré más información después de que vayamos al PRI Show ahora a principio de diciembre. Es el PRI. Ok. Bueno, y ahí vamos a ver. Performance Racing Industry. Ahí están, ahí van todos los, las compañías de acá, de los Estados Unidos que producen Performance Parks y de varias partes del mundo. Muchas veces traen tecnología muy impresionante. Exactamente. Así es que, pero hasta cuándo, porque fíjate Andy, ¿hasta dónde va a llegar la tecnología? Porque los autos que estamos viendo ahora mismo están volando. Hasta que exploten. Madda, esto no va a parar, esto es, se llama fiebre, esto no para. Y corre por las venas, ¿verdad que sí? Pero hasta dónde llega la tecnología y hasta dónde es bueno llegar con la tecnología, porque la tecnología sigue avanzando, Andy, eso es muy bueno para ti, porque tú sigues vendiendo y es bueno, ¿verdad? Y como tú, como máster, máster de tour y de piezas. Y no tan solo, como estás viendo, los autos están haciendo mucho más potencia, pero potencia sin control no es nada. Entonces, estamos viendo mucha tecnología en chasis. Sí, estoy bien impresionado con lo que están haciendo en Puerto Rico, PMS Race Cars. Está haciendo un trabajo impresionante con los chasis que está haciendo. Estás viendo estos carros corriendo 5-5 unien, por eso hubiera sido, hace cinco años atrás, tú le hubieras dicho eso a alguien y te dicen, no, eso no va a pasar. Y ya estás viendo, y yo te digo a ti, que van a seguir poniéndose más rápidos, porque la tecnología en chasis y suspensión está cambiando diariamente. En las gomas que usamos, también está cambiando. Todo está cambiando. Y tecnología, como estás viendo, si la aplican correctamente, los autos se siguen poniendo más y más rápido. Por eso hay que estar encima de esto. Todo el tiempo, esto cambia diario. Algo que trabajó el año pasado, este año no trabajaban bien, tenemos algo mejor. Exactamente. Y ese es mi trabajo, tratar de estar al día con la tecnología. Soy bien orgulloso de trabajar con muchos de los autos más rápidos del mundo, en diferentes categorías. No solamente un import con goma grande. Yo trabajo con autos, tengo un carro en Australia que he emocionado con él. Tengo un Nissan con un Skyrim R32, un motor 6 en línea, 4x4, hour drive, con gomas radiales. El carro camina de 5 a 219 por hora, un carro de calle. Oh, wow. Eso tú se lo... Ok. Y hay mucha tecnología por todas partes, también con las transmisiones, con las transmisiones automáticas. Poco a poco te iré informando a los radio oyentes de todas las tecnologías. Y también, cuando quieran, me pueden llamar. Puedo ayudar con su proyecto, no solo con buenos precios, con la información correcta para que hagan un carro el cual puedan disfrutar. No todo el mundo tiene un carro de carrera. Es correcto. Hay muchas personas. No todo el mundo tiene un budget grandísimo para gastar en un auto. Yo trato de trabajar con todos mis clientes de acuerdo a su budget, lo que van a hacer con el vehículo. Y llevo más de 25 años en la industria. Estoy localizado en Miami. Tengo muchos, muchos clientes por todas partes del mundo y Puerto Rico es... Muchos me conocen allá. Si necesitan mi ayuda, por favor me llaman. Mi teléfono es el 305-769-1877. Tenemos dos speed shops acá en el área de Miami y enviamos a todas partes del mundo. Y ahora con lo de Black Friday, tenemos una venta a la cual hemos extendido la semana que viene completa. So, llámanme que tengo muy buen precio en muchas de estas piezas. Y de verdad, gracias por haberme invitado a tu show. Y tan pronto regresemos del PRI, los llamaré para dejarles saber que tenemos de nuevo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias, Andy. Mira, directamente desde Miami. ¿Ok? Así que un aplauso para Andy. Y pues ya. Gracias, gracias, Magda. Gracias, Bobby. Nos vemos mucho. Gracias, Andy, gracias. Gracias, gracias por llamar. Bueno, ¿viste por ahí, Bombi? Está tremendo, tremendo la tecnología hoy de los turbos y de los autos que están corriendo cada vez más y más y más y más. ¿Eh? No, y Andy, Andy también está bregando con los jet skis también, que no más que auto. ¿Oh, sí? Sí, sí, él también tiene un par de jet skis corriendo bien rápido también. Ok. Bombi, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste al Lincoln Tono? Bendito, hace tiempo. Pues fíjate que tengo que aclarar mi garganta porque déjame decirte que está el estúpido votado. Mira, déjame contarte, Bombi, porque es una historia que cuando Luis Felipe me la presentó, yo dije, ah, padre e hijo draguean, mira esto, draguean ilegalmente una carrera y chocan un corvette y son arrestados después de postearlo en Instagram. Gran, tú tienes que ser bruto. Sí. Porque, ¿cómo tú piensas, Alice? Porque déjame decirte, tú te pones a hacer una fechoría como esta que es ilegal y la vas a postear en Instagram. Ya, lo pueden ver ahí. Sí, miren, miren la fechoría que acaba de hacer esta gente. Eso es, descubrieron que Quiñones, mira, mira, Quiñones de 25 años y su padre, Fred, de 44, arrastraron un par de corvetas a través del turbo del túnel de Manhattan. La mayor parte del tiempo hasta que Quiñones perdió el control y se estrelló. Fíjate cómo, cómo pasan estas cosas. Se estrelló contra otro coche a la izquierda y luego rebotó contra la pared a su derecha. Chocó contra otro vehículo y finalmente se salió. Bueno, afortunadamente, pues nadie resultó herido. Al principio, los Quiñones huyeron de la escena, pero regresaron una hora y media más tarde. Mira, tiene que ser, pero se le acusó de abandonar la escena del accidente y de no exhibir la matrícula de conducir de forma descuidada. ¿Descuidada? ¿La podemos llamar descuidada o adrede? Le quitaron una tablilla para que no nos cogieran. Por eso que tú le quitas la tablilla. Por eso tú le quitas eso, ¿eh? Mira, fíjate que no tan solo, Luis Felipe, yo no tan solo no he visto eso, pero yo he visto tablillas por ahí que le tienen un plástico encima. Que cuando pasa por el Tor, pues no registra. No se ve. Sí. No se ve la placa. Eso no pagas Tor. Eso no es justo. Díganme. Los cogen. Alex. Los cogen. Tú no tienes una tablillita como esa, ¿verdad? No. Bueno, más te vale. No, pero lo he visto. Lo he visto y ya tú sabes. Sí, hay una con un motorcito que da vuelta para otro número de tablillas. Cuando pasa se pone la normal. Eso tú lo has visto en una película de James Bond. Sí. Bueno. Tiene más trucos que Batman. Mira, Luis Felipe, pero hablamos de los cuatro autos. Sí, esto es una vergüenza. Qué vergüenza. Miren, hasta en la NASCAR hay truqueros. Y cuando digo NASCAR, cuatro equipos sancionados por manipular los resultados de la final de Homestead, Miami. Este evento tan importante como es en Miami. Los oficiales de competencia de NASCAR emitieron el miércoles pasado sanciones significativas a Premium Motorsport. Qué vergüenza. Rick Ware Racing y Spike Motorsport por manipular los resultados de la carrera final de temporada de Monster Energy. Algo tan importante como este en la serie de Homestead, Miami. ¿Tuviste eso? Pues ese, compartí algo para mí. No, güey. Son unos pillines. No, simplemente tú te llevas el trofeo y yo me llevo los chavos. No. Mira, oye, pero no quedó ahí. Los equipos números 15, 27, 52 y 77 violaron las sanciones 12.8 del libro de reglas de NASCAR, que trata de manipular el resultado de carreras. Eso fue lo que ellos hicieron. No jueguen, no jueguen, no jueguen el 15, el 27, el 52, el 77. Les trae mala suerte. Qué mala suerte. Como resultado, los equipos que violaron las reglas, fíjate, han sido penalizados, como se indica en el informe de penalización, con 25,000, cada equipo 25,000 dólares de multa, ¿verdad? Así es que los propietarios de los equipos fueron multados por 50,000, ¿ok? Por 50,000 dólares. Los cuatro equipos se les restaron 50 puntos de los totales de la clasificación y a los propietarios de equipo. Ahí están. Los puntos duelen. Polpillines, ¿tú sabes lo que son? 25,000 a ellos. No, no, el dinero a ellos no les importa. Y 50,000, pues ellos tienen dinero. Pero los puntos. No, y la vergüenza. ¿O no les da vergüenza? Yo creo que no les da vergüenza. Y es un bochorno grande. ¿Qué bochorno, verdad? De robarse así eso. Bueno, es que te digo, lo hay en el drag, lo hay en el NASCAR. Hay truco donde quiera. Yo pensé que no, pero sí. Es como la política. Sí, ¿verdad que sí? Sí, gracias. Ok, ok. Bueno, pasando a otro tema, Rainbow Grooming, ¿ok? ¿No? ¿Dónde está el Rainbow Grooming? Así es que llamen a Ricardo Lai, por favor. Ricardo Lai. Y ya van a ver el numerito en pantallita por ahí. No lo tengo el numerito, pero se los paso en un ratito. Los tengo por ahí, pero es el 9, ¿qué? El 956. Y ahí me quedé. Pero los que están viendo ahí la televisión, ahí pueden Ricardo. Ricardo Lai, pueden llamar a Ricardo, pueden llamar a Leti. Y lo pueden buscar en Facebook, ¿verdad? Y en la internet. Ahí están ellos. Y es móvil. ¿Cómo lo escuchan? Bombi. Que se quieren los peritos sin pulga. Este Thanksgiving, llévalo allí. Bueno, y por otro lado, Bella Chic, Mari González, si quieres tener unas uñas excelentes, unas uñas bonitas ahora para la temporada, llama a Mari González al 407-467-1249. Ellos están dentro de Gloria's Hair Salon. Y así puedes tener unas uñas perfectas para la Navidad y Año Nuevo. ¿Hay especiales o no? Siempre Mari tiene especiales allí en Gloria's Hair Salon, así es que pasen por allí, visiten la chica, es la chica nitrosa, yo le digo la chica nitrosa. Oh, ok. Las uñas están quedando criminal. Bueno, Bombi, ¿qué te parece si pasamos a un corte comercial a las 11 y 42 y regresamos en breve? No lo quites. No lo quiten. Espera un momento, ¿para qué un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza? Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay digreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria hacia el salón donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O de dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Estás escuchando Revolucionan por Minuto. Te saluda Don Omar. Marta de Combo. Sigue el sintonía. ¡Séptico duro! ¡Séptico duro! Muy buenos días. Muy buenos días, querida fanaticada. Hola, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Yo me escucho muy bien. Chicos, ¿qué pasa que mueven así la cabeza? ¿Qué le pasó? ¿Le tocó ahora a Alice? ¡Bombi! Dime, ¿cómo estaban los pasteles? ¿Pasteles? ¿Cuáles? Los pasteles de la iglesia de Tito la cura. Ay, por favor, si aquellos pasteles ya no los comimos. No los comimos. ¡Bienvenidos! ¡Cállate quieto! Hay draguitas allá también. Eso, no, no. Quedan varios en la nevera y eso no los voy a comer. ¡Me los vamos a comer hoy! ¡Sagrado! No, y Tito me dijo, después la semana que viene te llevo los de yuca y todavía estoy esperando porque parece que Tito dijo, por aquí a huir. Se los comieron. Porque los de yuca son buenísimos. Conlleva eso, mucho trabajo, Bombi, que tú te crees. Sí, sí. Ok. Mira, Bombi, aquí, Leónal. Leónal dice, los duros, Magda. Y Bombi, oye, un aplauso para nuestro Leónal Marrero. Espero que hayas comido mucho pavo. Leónal cocina, ¿oíste? Sí, 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 no hay liga. Cocina bien bueno. No hay microondas. No, él pone el fogón. Oye, es chévere. Bien bueno. Tremenda persona. Saludos a la familia. Te enteraste la vergüenza de Elon Musk. Sí, él sabe de eso. Válgate. Le costó 700 millones de dólares. Y ganan money. Bueno, pero es la vergüenza delante de toda la gente que lo estaba apoyando y que iban a comprar el auto. Sí, pero. Que les hubiese. Pero la vergüenza fue tanto que investigaron qué fue lo que pasó. Ok. Ah, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? Pues cuando lo estaban probando en el laboratorio. Ajá. Pues lo probaron y funcionó perfectamente. Pero le dieron con un martillo plástico. No, no atiende. Cuando lo probaron en el laboratorio, lo probaron una bola cayéndole encima del cristal, en el carro y todo trabajó perfecto. Ok. Cuando lo fueron a hacer en el show, pues cada prueba es independiente. La primera prueba que hicieron fue la prueba del martillo y trabajó perfecto. Y pusieron la prueba del cristal y en el laboratorio trabajó perfectamente. Pero cuando lo hicieron en el show, cuando le dieron con el martillo a la puerta, desalojaron el cristal de la posición donde tiene que estar. Y cuando le dieron con la bola, pues se rompió el cristal. Pues a veces las cosas puristas así en laboratorio trabajan perfectamente, pero cuando viene el momento de la realidad de la vida, te falla. Pero encontró el problema. Solamente le costó 700 millones de dólares. Fíjate, allá había tanta gente que iban rápidamente. Yo vi que había muchísimos compradores y que ya dieron el down payment, dieron 100 mil dólares. 145 mil vendieron, aún así. Aún así. Bueno, ¿cuánto? Eso se llama shortcut. Es el tron más feo del mundo, pero... ¿Cuánto? ¿Cuántos vendieron? 145 mil. Ay, mamá, pero si esto no le ha pasado nada, no le ha pasado nada. Bueno, la cuestión es que está en producción, ¿verdad? No, no, va a estar en producción el año que viene. Va a estar en producción, así es que si lo quieres comprar, ordénalo hoy. Pa' los gánstres que necesitan un carro, pruebe balas. Ay, mamá. Bueno, yo no estaría tan segura. Yo lo probaría muchas veces. ¿Para cruzar la frontera? No, no, es algo diferente. Qué chiste, negro. Te lo prohíbo. Bendito sea Dios. Dame el micrófono. Bueno, David Maldonado, David Maldonado, is watching, así que welcome to the show. Everybody's, what happened with the people today? Everybody is, maybe... Everybody's sleeping, too much food, Thanksgiving. Sleeping, or because they will be shopping, you know, and everybody's tired. Black Friday. No, really, pero something happened. Porque fíjate que estos días, la gente los coge. People take those days just to relax and stay away from the phone, stray away, you know, from everything. Todo el mundo está comprando un big screen, una tostadora, copa nueva. So, you never know what happened. A microwave, yeah. Anything, anything. Están haciendo fila en Victoria's Secret. Pues fíjate que yo hice la fila. Mira, no vuelvo yo a hacer una fila en Victoria's Secret más. ¿Por qué? Porque fueron como casi dos horas. Dos horas para comprar nada. Dios mío. Pero allá había de todo. La mayoría eran hombres. Para comprar cosas que no te pueden enseñar. Me consta porque fui. También. Sí, pero fíjate, tenían tremendo especial y mandaron tremendos especiales a través de el mail. Y habían, they have a lot of specials this weekend. And the people is on the street today. Today, hoy. También. Hoy tienen especiales también, ¿verdad? Especialmente en New York. Ah, Bombi. Buenvito, eso es donde quiera. Bombi, ¿fuiste shopping? Este, mami me está esperando para ir a llevar a la farmacia. Ajá. Entonces tenemos que ir a verificar algo en un celular. Y me dijo, no íbamos para el pulguero. Pero ya tú sabes, en eso estamos. Ok, bueno. Pues mira, otra cosa que se vendió por completo fue la producción del modelo inaugural del nuevo Mustang Mach-E. Ok, ese Mustang es Ford. La Ford tiró la puerta por las vendanas, ¿verdad? Lo vendieron completo. Y vendieron la producción completa. ¿Para cuándo más o menos va a estar ready esta producción? Ah, el 2021. Fíjate que yo quisiera montarme en uno. Ya. A mí me gustaría probar este auto. Es rojo. Extraordinario. Que bueno, tiene los exteriores disponibles para todo modelo. Limitión. Oye, espérate. Edición limitada. Esa se vendió completa. Edición limitada. Oh, wow. Y le va a sacar competencia a Elon Musk también. Para el 2021 va a estar. Va a ver carros eléctricos. La Volkswagen viene con carros eléctricos. Todo. Fíjate, Luis. Lo mejor de esto es que la edición limitada te va a costar 59,900. ¿Cuándo lo van a hacer de acuerdo? Y la que no es limitada, pues, 43,000. ¿Cuánto es el pago? Ah, ok. Eso es un paycheck. Yo no sé. Son como 700 dólares mensuales. Pero te lo economizas en gasolina. No, 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 no. Mira, y la primera, finalmente, y finalmente, el modelo GT de la primera línea cuesta 60. Sí, porque el que tiene dinero quiere tener otro original. Paga, paga. Pero, y la Ford es un producto de U.S., ¿eh? Estados Unidos. Así es que apoyen, apoyen, apoyen a la Ford. Ok. Bueno, 11 y 53 de la mañana de este sábado tan espectacular. Noviembre 30. Y fíjate que quiero... Si nos ponemos a pensar, la Chevrolet ha tirado tres modelos. Ajá. Y ninguno se ha vendido bien. Y eran buenos. Ya. Pero nunca pegaron. Ahora falta que la Ford, que llegue a último, tira la Ford. Exactamente. Y ellos casi siempre hacen cosas. Hace mucho tiempo que la Ford no tira nada extraordinario como eso. Y es eléctrico, que eso es lo mejor. ¿Cuándo es que empezaremos a correr carros eléctricos? Yeah. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú crees? Parezca en Super Compacto. Mr. Segue. Me llaman Mr. Segue. Mira, fíjate que ya comenzó la distribución de la mejor revista Racing. Tu revista Super Compacto. Donde allí puedes conocer todo lo relacionado con Racing, con las cosas nuevas. ¿Verdad que sí? Llámalos al 787-399-3234. Tu revista Super Compacto. Ya la nueva edición está por ahí. Estoy loca por verla. Así es que anúnciate. Anúnciate en la revista, ¿eh, Bombi? La mejor revista. La mejor revista. La número uno. La número uno. Super Compacto. Tu revista Racing, acabando allá en Puerto Rico y en todas partes, porque la puedes mandar a buscar. Así es que llámalos al 787-399-3234. Y allí esperando que les des una llamadita. Ok. Tu revista Super Compacto. La mejor. Luis Felipe salió asustado, pero yo no sé por qué. Si el Halloween ya pasó. Ok. Marta, también quiero felicitar a Ricardo Marte por el Top Guest Championship. Oh, ¿verdad? Congratulación. Sí, a Pablo González, a Giovanni, a Ángela, a todos. A Ángela también, la chica. Gracias a ellos que nos presentaron a nosotros allá en la pista, en Valdosta, poniendo la bandera en alto, pero merecen los campeones. Así es que un aplauso para ellos. Claro que sí. Mis chicos Racing, esperamos que, fíjate, que hace tanto tiempo que estamos invitando a nuestra amiga Ángela. Pero me tiene que avisar con anterioridad, porque queremos recibir a nuestra amiga Ángela como ella se merece. Ok. Así es que uno de estos días se nos dará. La tendrá en la silla caliente. Ángela Zambrana. ¿Eh? ¿Así es? Bombi. Eso es así. Ok. Sí, Balbibusa. Balbibusa. Es correcto. Eso es así. Bueno, cambiando de tema, no se pierdan el parrandón navideño, donde cultura y herencia hispana, unido a Alspisa, la auténtica pizza a estilo New York, presentan parrandón navideño y bailable. Ok. Parrandón con boricua sazón. Así es. Tico, trico, trico, trico. Esto se lleva a cabo el sábado 14 de diciembre, comenzando a las 8 de la noche. Rafi Santana y muchas sorpresas más. Pito, la Orquesta del Pueblo, allí se presentan. ¿Y dónde es esto? Pues mira, nada más y nada menos que es Anthony de Palma Center en el 395 Marigold Avenue en Poinciana. Boletos 15 dólares. Así que cómpralos tempranito, porque quizás en la puerta te cuestan más. Así es que no te lo pierdas, parrandón navideño y bailable, el 14 de diciembre, comenzando a las 8 de la noche. Cultura y herencia hispana, unido a Alspisa, la auténtica pizza a estilo New York. Eso va a estar bueno. Así es. Así es. Así que los invito a que se den cita por allí. Así que, Alex, si estás disponible a bailar con Rafi Santana y muchas sorpresas más. Oye, la Orquesta del Pueblo, así es que no se lo pueden perder. It's going to be good. Ok. Y diciembre 7 vamos para... Saludos a Michael Martellau, que está por ahí en sintonía. ¿A quién? A Michael Martellau. Ah, Joe Álvarez también. Oh, bienvenido, Joe. Saludos al Jerry, que vienen duros a acabar con el canto, con la máquina. El Jerry, sí. Y Luis Felipe, ¿tienes...? ¿Se cuesta de eso? Sí. Luis Felipe, ¿tienes por ahí algo que me puedas decir rapidito? Sí, diciembre 7 vamos para la pista regional de Imocali. Imocali. Ajá. Imocali. Imocali. Sí, por ahí va a estar el Shrek, el Cold Blue. Exactamente, así es que se dará la cita. Así es. Ese evento va a estar bueno. Ahí también, oye, está bueno eso. Y quiero felicitar también a Bori Roja. Oh, sí. Era no el último evento allá en la Imocali. Oh, sí. Él ha estado ocupadito. Felicitaciones para Bori. Fíjate que él ha intentado llamar, pero siempre está bien bici. Este es el hombre más bici de la Tierra. Siempre está. Pero lo vamos a tener un día de esto, lo vamos a tener. Y que nos cuente sus experiencias del 2019. Y fíjense que vamos a tener que hacer algo, yeah, right. Bien especial. Yeah, right. Algo bien especial, ¿verdad? Este año. Así que vamos a comenzar. Déjame ver qué me invento. Y si tienen alguna cosita nueva que podamos despedir el año diferente a todos los años. Oye, envíame un correo electrónico a miturrino.com. Sí, si quieren sugerir algo para el programa, lo único que tienen que hacer es llamar a Magda por teléfono. Al 407-694-2654. Y si tienes una buena historia, la podemos cubrir aquí en el programa. Exacto. Ok. Y si te quieres anunciar, oye, bien affordable, a tu bolsillo. Ok. Llama a 407-694-2654. Bueno, y ya, pues ya no queda tiempo para más. Muchísimas gracias a todas las personas que se han mantenido en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias, Bombi. Y muchísimas gracias, Alice. Ok. Y, pues, que tengan un feliz weekend. Bye, bye. Thank you, William Carrasquillo. Un besito. Te cuido. Gracias. Hasta la próxima semana. Thank you, Bombi. Bye. makeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeake ¡Suscríbete!